Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Modas Nancy, Diseño, Desarrollo y Confección, Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Ante severo desabastecimiento motivado por la falta de agua en las fuentes de captación de ríos y quebradas, a consecuencia de la deforestación, pobladores de la urbanización 9 de abril hacen colas para recoger agua potable de tanque provisional instalado por EMAPA en la Plaza de La Paz. Señalaron que gastan entre 15 a 20 soles diarios para pagar el motocar y acarrear el líquido elemento. Un grupo de pobladores de San Antonio de Cumbasa bloquearon nuevamente la carretera que conduce a la localidad. La medida se desarrolló en protesta por el inicio del proyecto de embalsamiento del río Cumbasa. La medida se desarrolló en protesta ante el inicio de los estudios del proyecto de embalsamiento del río Cumbasa. Familiares que llegaron desde Trujillo y amigos despidieron a Vendedor de Golosinas que murió a inicios de semana atropellado por una camioneta luego de caerse en la pista. Le dedicaron una canción antes de darle el último adiós. Policía y serenos intervienen en Morales a supuestos barristas que en apariencia trataban de enfrentarse. Padres y familiares de los mismos trataron de impedir que sean trasladados a la comisaría. Responsable de los serenos dijo que lastimosamente algunos progenitores no saben en lo que sus hijos están metidos. Integrantes de comité encargados de mantener el ojo de agua denominado fondero piden a las autoridades locales apoyarlos para mantenerlo en buen estado. Gente de malvivir arroja basura en el sector. También robó los pasamanos. Producción de arroz bajó considerablemente en la provincia de San Martín. Crisis hídrica ha hecho que el río Cumbasa solo pueda abastecerles con el 40% de agua. Madrugadores Fútbol Club de Tarapoto organizan actividad benéfica con partidos deportivos para ayudar a la institución educativa especial 0001 Virgen del Carmen de nuestra ciudad. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Quirón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto.